Sí, en este momento tenemos un gran reto, primero por la pandemia, esto ha disminuido los ingresos de la caja, ha disminuido el número de empleados a nivel de Barranca de Hermeja, como sabemos a nivel nacional el desempleo se ha aumentado. Entonces tenemos un gran reto que con estos pocos recursos tenemos que optimizarlos para sacar la caja adelante. Tenemos un plan de acción, tenemos los mejores profesionales para sacar y lograr este propósito en un tiempo récord. Bueno, en primer lugar tenemos un plan de acción y unos propósitos que es salir de la intervención que tenía la caja, hay un plan de mejoramiento que tenemos que cumplir, ya lo tenemos en más del 80%, en primer lugar. Segundo, vamos a fortalecer la parte administrativa, vamos a hacer una reforma administrativa, tenemos que fortalecer el sistema de información, el sistema de gestión documental, el sistema de costos de la caja. Entonces tenemos que hacer muchas cosas en estos meses para que el próximo año ya empecemos una nueva etapa de CAFABA. Gracias. 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 Gracias.